Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Desde el Centro de Noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. Una bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta época tan especial, como lo es la época navideña. Soy María Ramos y que les habla Alejandra Rodríguez. Mi nombre es Miriam Arroyo, estudiante de la Institución Educativa El Nacional. Y en esta ocasión quiero aprovecharla para compartir con ustedes el gran logro que me ha otorgado el gobierno con las becas Serpilopag. Quiero invitar a toda la comunidad, a todos los estudiantes, a que se motiven para que puedan alcanzar este beneficio que el gobierno ha puesto para nosotros. Es una gran oportunidad y sé que si la aprovechan con dedicación, en sus estudios, esforzándose por salir bien, la van a alcanzar. Por esto, Serpilopaga, programa del Ministerio de Educación Nacional. Muy buenas compañeros y compañeras. Nosotros somos estudiantes de la Institución Educativa El Nacional y nos encontramos hoy en la Clínica Odontológica Salud-Dent, que nos ofrece rehabilitación oral, implantes y estética dental. Hoy vamos a hablar con el Dr. Leiderazzo Mestre, que nos va a hacer el favor de concedernos una pequeña entrevista. Dr. Leiderazzo Mestre, gracias por permitirnos estar en su consultorio y concedernos esta pequeña entrevista. Díganos, doctor, ¿cómo se llama este aparato y para qué sirve? Este aparato es un rayos X. Sirve para tomar radiografías periapicales de cada uno de los dientes de los maxilares. Dr. Leider, ¿con qué frecuencia utiliza este aparato? Se utiliza dependiendo la eventualidad y la patología que tenga cada paciente. De acuerdo a la sintomatología, si necesitamos una ayuda diagnóstica con una imagen, es necesario tomarla. Dr. Leiderazzo, ¿cree usted que si hay más tecnología en el área de la ontología habrá menos mano de obra? No creo que disminuya la mano de obra, porque la ontología sigue siendo un arte y depende de la vida del ontólogo. Como usted sabe, las tecnologías en la medicina pueden ser diagnósticas, preventivas y de terapia. ¿Cuál es la que usted utiliza? En nuestro consultorio, de manera preventiva, usamos el autoclave, que es un aparato que nos permite la esterilización completa de los instrumentos. De esta manera, evitamos el contagio de enfermedades entre un paciente y otro. También utilizamos un software donde leemos la tomografía de los pacientes. En esta tomografía nos permite evaluar la calidad y la cantidad de tejido óseo que tiene cada paciente y así determinar el tratamiento de implantes que vamos a utilizar. En el medio terapéutico, utilizamos lámparas de fotocurado que nos permiten realizar las resinas, los escalers que funcionan con ultrasonido, nos permiten hacer terapias periodontales y algunos instrumentos, motores que nos permiten realizar los tratamientos de implantes dentales. Doctor, ¿cómo sabe usted qué aparatos tecnológicos utiliza cada paciente? Depende del diagnóstico y el plan de tratamiento a utilizar con cada uno de ellos. ¿Cuál cree usted que son las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en su campo? Particularmente, le encuentro más ventajas, ya que me permite hacer tratamientos con más exactitud, prontitud. La única desventaja que le encuentro es el aumento de costos para el paciente. Sin embargo, buscamos la forma de que sea exigible. Doctor, díganos, ¿usted qué piensa de la tecnología en la odontología? La tecnología en la odontología ha sido de gran importancia. Nos ha permitido aplicar los conocimientos de una manera más exacta y así realizar tratamientos efectivos a los pacientes. Por ejemplo, la tomografía nos permite evaluar las estructuras anatómicas en los marsilares y de esta manera seleccionar qué tipo de implante voy a utilizar. ¿Para la utilización de estos aparatos tecnológicos, existen contraindicaciones para sus pacientes? Algunos aparatos tienen contraindicaciones. Por ejemplo, el aparato de rayos X está contraindicado en las embarazadas. Igual, hay que tener precauciones por pacientes con marcapasos, donde hay interacción eléctrica con artículos instrumentos. Gracias, doctor Lennon, por permitirnos estar en su consultorio y concedernos esta pequeña entrevista. Gracias a ustedes por elegirme para esta entrevista y complacido en aportar a su proceso educativo. Buenas noches. Estamos una vez más reunidos con el propósito ferviente de compartir en esta institución internacional nuestra gran noche de fantasía. Buenas noches. Reciban un caluroso y fraternal saludo de bienvenida. Hoy tenemos el placer de presentar a ustedes una noche fantástica, donde el movimiento, el colorido, la rítmica, lo armónico, la música, la palabra harán gala. Nuestros niños y jóvenes demostrarán sus talentos, actitudes y habilidades artísticas. El hombre, desde su aparición, ha manifestado a través de las expresiones artísticas sus emociones, sus sentimientos, sus tradiciones, su vida, su historia. Los actores de hoy, con sus presentaciones, preservan este legado cultural que han recibido. Quiero agradecer públicamente a Dios Padre por darnos la sabiduría, la energía, el dinamismo y la alegría para realizar la visión encomendada lo mejor posible, dando cumplimiento al encargo social de formar integralmente a nuestros educandos. Agradezco igualmente a los padres de familia de estos declamadores, cantantes y bailarines por su apoyo y colaboración con sus hijos y con su institución. A los docentes encargados de esta actividad por su alto sentido de responsabilidad y pertenencia institucional, demostrado en su entrega, dedicación, esmero y constancia, para mostrar a ustedes un espectáculo a la altura de nuestra comunidad educativa. A la especialista Otoniel Fabra Riega, nuestro rector, gracias por su apoyo incondicional para el logro de todas las actividades propuestas. Quiero presentar ante ustedes a dos estudiantes dignos de ejemplo y motivación, a todas las familias nacionalistas, a todos nuestros estudiantes, por su buen desempeño durante su estadía aquí en la institución, demostrado en la convocatoria que el Ministerio ha hecho bien a todos nuestros alumnos del país, de todo el país, a la prueba superante del Saber 2.0. Ellos son los niños Miguel Ángel, Rendón Galvis, Carlos Juliana, Díaz Vergara, a quienes pido que lo reciban con un granuloso aplauso. Estos niños han cumplido todos los exámenes, a los cuales han sido convocados por el Ministerio. Quedando en la semifinal de esta convocatoria, claro, venga Miguel Ángel, fueron a presentar los exámenes de semifinalistas a Barranquilla. Esperamos tenernos en Bogotá, el 28 de este mes, esperamos tenernos en Bogotá porque han sido fabulosos, han sido niños que nos han dejado muy en alto. Por último los invito a todas y todos a disfrutar este bello espectáculo. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 La vela, el chiquitaba, el vaso se murió Pobre mi gallo no suelto, la gente me nombró Pobre mi gallo no suelto, la gente me nombró A la vela, a la vela, a la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela, a la vela ¡Gracias! 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 De Luis Cane, Romance de la Niña Negra Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta En la puerta de su casa estaba la niña negra Un erguido boño blanco decoraba su cabeza Collares de cuentas rojas en su garganta dan vueltas Un erguido boño blanco, almidonada y compuesta 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 ¡Viva la ley! ¡Eres a los pecadores, sus claras va a ver su vez! ¡Al cuento de sus amadores, no te tienen su vez! ¡Eres a los pecadores, sus claras va a ver su vez! ¡Eres a los pecadores, sus claras va a ver su vez! ¡Eres a los pecadores, sus claras va a ver su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Eres a los pecadores, sus claras va a ver su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Al cuento de sus amores, no te tienen su vez! ¡Apú. ¡Eres a los pecadores, sus claras va a ver su vez! ¡Gracias! 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 Hemos finalizado nuestra misión. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este año escolar. ¡Gracias! No olviden sintonizarnos todos los viernes a las 7.30pm por nuestro canal local para Gitelección. También nos pueden ver por nuestro canal www.youtube.com o en nuestro sitio institucional www.ilnacionalpesadun.edu.co Que esta Navidad y el próximo año venga cargado de muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!